Soy davidct69 y esto es GTA. ¿Nadie apuesta por mí? ¡Ah, qué mierda, chaval! Es verdad, deberíamos haber apuntado, tío. Ay, es verdad. ¡Va, eh, preparado! ¡Listos! ¡Ya! ¡No, no, no! En la siguiente apostamos 80. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo he matado a Álvaro. La apuntamos a 5 y nosotros a 2, loco. ¡Onda que no, Álvaro, si sale y todo, que se mata a poner... Ya estoy nuevo. ¿Que no? ¡Que a mí no me muevo en juego! ¡Hala! Me lo he visto. ¡Claro que no, porque... ¡Chaval! Voy a llamar el ninja de Sims. ¡Tú vas! ¡Mómate, chaval, tío jodí! Oye, nos tendrías a ganar, eh, porque ya he apostado 200 dólares. Sí, una polla. ¡Y al pavo, que viene a por ti! Ojalá esté un poco bien. ¿Qué? ¡Tú, tío, tío, tío! ¡Está el Melvin! ¡Hija de puta! No sé, no sé cuánto dinero tengo. ¡Ay, ay, ay! ¡Me han matado a Melvin, tío! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Que Dios no te lo hubiera por el dinero! Lo he hecho para el costado, a todos. ¡Ah, me tienen a huevo! ¡Venga! Sí, calla. ¡Tío, eh! ¿Cómo se apunta la cabeza tan rápido, tío? ¡Hacia arriba! ¡Cuidado, allá arriba, chicos! ¡Cuidado! ¡Venga, arriba, chicos! Es que se puede poner primera persona Ah pues decirme como se hace El botón del centro, el grande Vale, vale, vale Claro tío, así me ha tomado Sí, ahora mola mucho más Porque antes eso era, madre mía Hay uno aquí No Sí, me ha pegado Tío, vosotros no sabéis el disparo de las coquetas Porque yo no lo sé Yo no hago nada Porque tengo volumen bajado Tío, qué hostia No he dado ganando el pavo Va chavales Joder, aquí girando tío No me está No llego con las coquetas Qué mando al mando tío Me tengo que comprar otro día Ahí, sácala de ahí Ahí fuera ¿Quién está arriba? A la cabeza A la cabeza Pero si te estaba apuntando ya la cabeza chaval No he sido más rápido No, no, no Yo te disparo a poder Sí, sí No, no, no Corazón mano El que no piñe nunca es a Toys Es un máquina ¿Quién? El Toys Está haciendo la moja ¿Qué va? El máquina ha seguido En realidad ¿Qué va? ¡Mira! ¡Míralo! El Toys es bueno, ¿eh? Sí. ¡Compañero! ¡Normal! ¡No me la veis que me pongo rojo! ¡Guapetones! ¡Compañero! ¡Madre mía, chaval! ¡No cae ni uno! ¡No cae ni uno! ¡Ahora caen! ¡Ahora caen! ¡Venga! ¡Venga! ¡Albanasú! ¡Qué niveles de aquí! ¡Venga! ¡Hay uno arriba! ¡El Toys! ¿Qué nivel de aquí? ¿Pero qué me están tocando por ahí? ¡No, por favor! ¡Estoy en el suelo! ¡Tenés piedad! ¡Tenés piedad, coño! ¡Eh! ¡David, no te creo! ¡No te creo! ¡Pues mira! ¡Logaron mira siempre! ¡Me he hecho una cuádrople baja ahora mismo! ¡Ay, mierda! ¡Hijo puta! ¡Bien! ¡Por fin! pero como se puede ser tan malo, mi perdona me resisto un exo aquí miralo a la cabecita, como les gusta apuntado a la cabecita si no, no mata, es de tan lejos, macho, cuidado por detrás yo apunto a la cabeza, el cubaneta este no cae pero como apuntas tan rapido a la cabeza es que son practica, ya son el gta4, el red de rebelión, el 5 joder, si me quedo solo tío, que peña mas mala tío, te lo juro a mi no me llame es malo, eh, no me llame es malo me falta el más pain, ese si que ni lo he atado pero como se maneja igual pero como se maneja igual alvaro, alvaro, eres un pervierto loco hay uno arriba, a tirarle de todo, a tirarle piedra alvaro, alvaro, que le tiro piedra, le tiro dos piedras venga, subimos a por el ahí cabecita, cabecita David, chaval si ya voy aprendiendo, ya voy aprendiendo si, es cogerlo de truco hacello rápido macho, como nunca hago partidas con Maltara desde que ahora vienes que ya callo porque... todo el día haciendo carrera pues yo... hace un montón tambien, me llevo unas cuantas bajas carreras es mejor que esto seguro pa mi bien hacer joder, me he acercado todo por fin, macho miraos, 70 polvo en carreras yo soy mejor en carreras seguro que suis mic la viz calle 13s es bueno eh si, tambien has jugado un poco yo llego Tengo 16 Tengo una, tío, me lo he visto No me he visto Míralo, tío En la vitalla, tío En la vitalla, tío Para el generador Me voy a poner a llorar Dice que no vamos un poco a ver O sea, lo loco Me he tocado Tengo alguien más cerca Mira Otra vez, eh No, tío No, tío Joder Me lo he pillado Al cuadrado Me lo he pillado No me ha dado 500 Joder, no, maté Igual Claro que no, tío Porque yo estoy mirando Estoy intentando averiguar Cómo se da la vuelta Cuadrado Vale, vale, ya sé Qué pesado Oye, que nadie me mate, ¿vale? Mucha gracias, pajas Joder, pero si es que vais a llegar otra vez Cabrones, tío Por mí no Sí Maté No, tío No, tío No. ¿Vale? Más polla No, tío Esa no me mata No, p***, tío Vamos, una baja más para nosotros. Sí, sí, sí. Cierto, hubo. Tío. Ahora me muestro. Esto es imposible, tío. O sea, esto... ¡Mamá! Ya, cállate. ¿Dónde estáis? Y es que hasta muriendo se mata el pavo, eh. No sé ni las que me he hecho, pero poco. A ver cuánto me da. Ya me he hecho poca. Ya me he hecho poca. Ya me he hecho poca.